Hola, soy Arturo Gancedo y os voy a contar mi experiencia en Santa Fe, realizando proyectos de extensión en la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, yo conseguí una beca, tras finalizar mis estudios en ciencias ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid, me dieron una beca para realizar un voluntario internacional en Santa Fe, con la UNL, realizando proyectos de extensión. Mi proyecto principal consistía en la promoción de energías alternativas para una ciudad más sustentable. Entonces, una vez a la semana nos íbamos a Colastines Sur para hacer talleres acerca de la fabricación de una estufa tipo rocket. Este tipo de estufa era muy conveniente para el contexto en el que estábamos, ya que era una estufa muy barata de hacer, los materiales eran muy baratos, eran fáciles de conseguir y el combustible era biomasa. Este era mi proyecto principal, pero también me apunté a otros proyectos, como pueden ser el de soberanía alimentaria, en el que también una vez a la semana íbamos a un solar para construir un huerto, en el que colaboraban jóvenes también en problemas, con algún riesgo de exclusión social. Y bueno, el tercer proyecto en el que estaba era el de Guardián del Río, también donde se promovía el turismo obtenible. Mi experiencia ha sido muy buena, muy recomendable y muy transformadora. Así que, bueno, me gustaría agradecer a la UNL, a Santa Fe y a la Argentina en general por el trato que me ha dado y el cariño que siempre me ha mostrado. Así que, bueno, un abrazo y muchas gracias.